Hola, soy Leonardo Maita de la librería Los Pequeños Seres y quiero contarles de El Décimo Infierno de Mempo Giardinelli. Esta es una novela breve del autor argentino, quizá no habías oído hablar de ella porque no es Luna Caliente la más famosa de sus novelas negras. En esta, en Décimo Infierno, él ensaya una especie de pop fiction serie B, pero con el telón de fondo de Argentina, de esa sociedad corrupta, un poco hipócrita, así la define él y además con el calor de la región de El Chaco. Ahí, con ese calor, es con el que ebuye la violencia, una violencia que viene de la mano de un personaje agente inmobiliario. Por ahí ya podemos sospechar que tiene que ser un poco despiadado si no trabajaría en este oficio. El hecho es que este señor maduro, de unos 50 años, empieza un juego de transgresiones con su amante que va creciendo, se convierte en una bola de nieve con consecuencias fatales. El Décimo Infierno está bien lograda para lo que se espera de una novela negra, tiene ese efecto de enganche y de quiero saber qué es lo que está pasando aquí, que se convierte en una lectura bastante rápida. Tarantino, Bonnie and Clyde, novela de carretera, aderezado todo con un chimichurri bien fuerte en un filete argentino más bien crudo, donde las escenas de violencia se viven mejor que si las estuviéramos viendo en el cine.